hola que tal los saludo les habla ángelo rico y el vídeo que veremos a continuación es interesantísimo porque analizaremos las principales crisis ocurridas durante los últimos 100 años recuerden siempre que la historia siempre se repite y la historia siempre se repite porque los seres humanos constantemente cometemos los mismos errores pero aquellas personas que somos inteligentes y que somos listas y que tenemos la humildad suficiente para aprender de la historia si comprendemos claramente cómo ocurrió esa crisis cuál fue su desenlace y qué fue lo que pasó después si eso lo comprendemos y además encontramos patrones que se repiten seguramente podremos en el futuro tomar mejores decisiones y aprovechar muchísimo mejor la crisis que ahora mismo seguimos viviendo desde el punto de vista económico no digo bursátil pero que es una crisis que creo todavía no ha terminado y que todavía podría tener viento de cola será muy interesante no me demoro más y comenzamos como lo dije al principio me he encontrado con esta imagen la cual se puede apreciar claramente cuál ha sido la evolución de los mercados después de distintas correcciones o después de distintas crisis que han ocurrido como consecuencia de diferentes drivers entonces vamos a analizar crisis por crisis y cuál ha sido la evolución de los mercados durante los siguientes cinco años a la ocurrencia de esa crisis entonces vamos a comenzar con la recesión de 1957 la primera recesión de posguerra esta recesión condujo a una corrección del 21% en el índice estándar ampurs 500 cinco años después el índice se había recuperado en un 100% después sigue la crisis provocada por los misiles en cuba para los que no estén muy informados acerca de este tema en 1962 el ejército de los estados unidos se dio cuenta que de manera encubierta la extinta unión soviética había estado enviando misiles balísticos de corto y de largo alcance para ser posicionados en cuba y desde allí podría atacar muy fácilmente cualquier blanco en la florida en texas o incluso llegar hasta nueva york o incluso hasta washington esta crisis de los misiles fue muy grave porque creo que ha sido el momento en el que más cerca hemos estado de una guerra nuclear pues bien esa crisis provocó un retroceso en los mercados de aproximadamente el 29% cinco años después los mercados se habían recuperado un 112% después sigue la guerra de vietnam que comienza en los años 60 y finaliza con la salida de saigón de las tropas americanas en los años 70 la guerra de vietnam provocó un retroceso en los mercados de aproximadamente el 23% sobre todo al principio cuando cuando fue una novedad y cinco años después la recuperación era del 70% después sigue la recesión de 1970 que provoca una caída del 32% cinco años después la recuperación estaba en el 55% después sigue la crisis provocada por el petróleo esto es la crisis ocasionada por el cartel del petróleo que provocó por ejemplo desabastecimiento de gasolina en los estados unidos y a partir de allí es que los estados unidos decide que el petróleo era una materia prima estratégica y que debía defender tener suficiente inventario para que su economía se siguiera moviendo la crisis del petróleo fue muy grave y provocó una caída del 50% en los mercados cinco años después la recuperación era del 111% ocurrió una segunda crisis del petróleo esto ya después con la llegada de la yatola Jomeini a Irán si alguien lo puede recordar esta es la época de los rehenes durante la presidencia de Jimmy Carter lo que le costó a Jimmy Carter su reelección este segundo shock petrolero propició una caída del 21% y cinco años después la recuperación era del 138% en 1982 ocurrió una gran recesión pero esta vez principalmente originada en países emergentes y esta fue la gran crisis de la deuda emergente que fue ocasionada por los elevados tipos de interés a nivel internacional esta crisis emergente propició una caída del 28% en los mercados cinco años después la recuperación fue del 274% la crisis de deuda de los países emergentes fue gravísima después sigue 1987 específicamente el 19 de octubre de 1987 solo en aquel día el índice Dow Jones cayó creo que cerca del 29% es la mayor caída para un solo día para este índice fue el crash fue el octubre rojo fue el crash brusátil de 1987 y la caída total fue del 36% cinco años después la recuperación ya estaba en el 127% después sigue la invasión iraquí de Kuwait lo que provocó la reacción norteamericana para liberar Kuwait y después se genera esta pequeña guerra contra Saddam Hussein por parte de George Bush padre la invasión de Irak a Kuwait provocó una caída en los precios del 20% en los mercados cinco años después la recuperación era del 127% sigue la crisis asiática iniciada por una mega devaluación del BAT tailandés después se convierte en una mega devaluación del rublo ruso después esto se traslada a emergentes ocurre la quiebra de la long term management capital una historia que quiere invertir aprendiendo ya hemos contado y la historia de John Meriwether, etc. el hecho es que ocurre la crisis asiática de 97-98 el mercado cae en total un 22% cinco años después la recuperación ya iba en el 28% año 2000-2002 es el crack tecnológico o el crack de las acciones tecnológicas cae el índice tecnológico Nasdaq los mercados en general caen un 50% cinco años después la recuperación estaba en el 122% en el año 2008-2009 ocurre la gran recesión propiciada por la crisis financiera ocasionada por las hipotecas subprime o los bonos basura en posesión de las grandes instituciones financieras en aquel momento los mercados caen un 56% y cinco años después, es decir en el año 2014 la recuperación ya era del 207% después sigue en el año 2011 la crisis de deuda europea especialmente de los países del sur de Europa producto de ello los mercados caen un menos 22% y a los cinco años ya se habían recuperado un 124% de todo esto el promedio general de las caídas es el 32% y el promedio general de la recuperación cinco años después el promedio de todo esto es el 123% ahora estamos con el tema del coronavirus y el coronavirus propició que los mercados cayeran en conjunto un 35% y ahora, ¿dónde estaremos dentro de cinco años? si nos atenemos a la historia podríamos, le podría seguir una fuerte recuperación lo que no sabemos es cuál será la magnitud de esta recuperación la reflexión principal del análisis que acabamos de realizar es la siguiente y es que no existe nada más inflacionario es decir, nada que infle más los precios hacia arriba que el precio de cotización de las acciones en bolsa y esto ocurre no solamente por medidas de expansión monetaria cuantitativa como las que estamos viendo ahora sino sencillamente por un tema de evolución de las corporaciones que cotizan en bolsa compañías que comienzan en un garaje y después comienzan a facturar un montón se vuelven gigantescas, generan grandes cantidades de flujos de efectivo generan mucho valor a sus clientes y continúan creciendo lógicamente eso se ve reflejado en la cotización de sus acciones en los mercados el hecho es que no hay nada más inflacionario que las acciones tal como la firma Warren Buffett pero es que además cuando observamos este gráfico de 100 años encontramos que todas las crisis han sido una oportunidad de compra y que aquí esto tiene dos características primero, los que hayan comprado durante cualquiera de esas crisis ganaron dinero a largo plazo ganaron dinero segundo, todos los que no se hayan salido del mercado durante las crisis es decir, todos los que no hayan entrado en pánico y hayan vendido sus acciones durante la crisis o hayan vendido sus fondos de pensiones privados durante la crisis o hayan salido de sus fondos de inversión o de sus fondos colectivos de inversión durante las crisis todos ellos, los que se quedaron a la larga ganaron dinero yo creo que esta es la mayor reflexión que todos podríamos hacer yo lo he vivido de manera personal porque yo tengo fondos de pensiones privados y fondos de inversión desde el año 2009 y eso no ha hecho más que crecer y crecer y de hecho ahora mismo que estoy grabando este video el día 28 de mayo del año 2020 prácticamente toda la caída que tuvimos durante estos dos meses febrero y marzo prácticamente esa caída ya se ha recuperado pero estoy hablando de la caída de febrero y marzo porque a largo plazo las ganancias son extraordinarias recuerden que tener éxito financiero y tener éxito en las inversiones depende de dos factores que nosotros debemos comprender y que debemos utilizar a nuestro favor el primero de ellos es el factor tiempo entre más largo plazo estemos utilizando mayor potencial de valorización estamos obteniendo y el segundo de ellos es el interés compuesto o mejor aún, el poder acumulativo del interés compuesto todas las acciones pagan dividendos y si eso se reinvierte eso es interés compuesto todas las inversiones que están creciendo y que se están retroalimentando con su propia generación interna de fondos todo esto es interés compuesto y lo que provoca el interés compuesto es que tus inversiones exploten eso es lo que provoca el interés compuesto la reflexión es esta tenemos que estar en el mercado tenemos que valorar los riesgos y tenemos que ser consecuentes con nuestro perfil psicológico de riesgo pero los datos matan relato los datos son los hechos y en el caso de las inversiones y del trading los hechos son los gráficos y cuando observamos los gráficos de los últimos 100 años específicamente para la bolsa americana lo que nos quiere decir es que mira, tienes que estar dentro y tienes que aprovechar las crisis para comprar más si tú quieres profundizar tu conocimiento acerca de las inversiones y del trading y además sientes que a mí me entiendes o conmigo te sientes interpretado o yo te inspiro confianza y conmigo estás aprendiendo a través de estos tutoriales no te deberías perder nuestra actual promoción de mitad de año es una fantástica oportunidad para iniciar tu educación financiera recuerda que entre más rápido comienzas más rápido terminas porque es un proceso de entrenamiento es un proceso de aprendizaje no es un curso de milagros no es un curso de atajos es un curso a través del cual yo intentaré o es una educación financiera a través de la cual yo intentaré transferirte todo mi conocimiento y toda la experiencia que yo he podido acumular y que son producto de mis propios resultados si sientes que yo te puedo ayudar en tu proceso revisa los detalles de la promoción de mitad de año aquí debajo y si tiene sentido y lógica para ti te inscribes porque ya se va a terminar los cupos ya se van a agotar te inscribes y nos vemos en los entrenamientos hasta pronto ¡Gracias!